Sí, bueno, este capítulo, como les decía hace un momentito, todavía es como medio introductorio, todavía no entra directamente a modelado, este, me voy a decir esto, todavía no entra directo a modelado, pero todavía es introductorio entre sus objetivos. Bueno, yo el más grande que encontré, para mí el más grande es que habla sobre la sintaxis de R para hacer modelos, porque Tidyverse está usando, o bueno, usa un montón de la sintaxis de R base. Creo que esa es la principal contribución de este capítulo, además de otras cosas como utilizar, por ejemplo, ANOVA para comprar modelos, o funciones como Summary para inspeccionar un modelo, o incluso para tener como análisis exploratorios, por ejemplo, o usar Predict para generar nuevas fricciones. Y bueno, ya hacia el final del capítulo nos habla como de por qué si tenemos un montón de paquetes y funciones en R que hacen modelos, por qué deberíamos de usar Tidy Models. Entonces, bueno, sí, pero les digo, como desde mi perspectiva, lo más importante es la sintaxis de R. Entonces, bueno, el libro en este capítulo utiliza el dataset trees, que son, ajá, que es un dataset muy pequeño, que contiene el diámetro, la altura, diámetro de árboles, es la altura y el volumen que se puede predecir, pues, usando estos dos, ¿no? De hecho, aquí, más abajo, menciona que hay una fórmula para calcular el volumen a partir de la altura y del diámetro de los árboles. Entonces, bueno, a partir de esas dos variables podemos predecir el volumen de los árboles. Ah, bueno, algo que hacen muchas personas en el modelado cuando tienen los datos es, primero, como explorarlos. Y una buena forma para comenzar con esto es, por ejemplo, haciendo correlaciones de todo con todo. Y, por ejemplo, aquí menciona que se puede utilizar la función correlate del paquete core para ver las correlaciones entre estas variables. Como es de esperarse, por ejemplo, el diámetro está altamente correlacionado con el volumen. Bueno, unos árboles como más densos tienen mayor volumen, mientras que la altura no está tan correlacionada con el volumen. Bueno, y, bueno, luego el capítulo menciona que esto también lo podemos mostrar en plots para que sea más intuitivo. Sí, para tener como una idea más visual de este modelo. Y entonces, justamente, ¿no? Se observa lo que vimos en nuestras correlaciones, que los árboles de mayor volumen son aquellos que tienen el diámetro más grande, ¿no? Está como fuertemente correlacionado, mientras que con el volumen, pues, medianamente. Y, ahora sí, después de esto ya nos, ya entra directamente a la sintaxis de modelos. Y, entonces, justamente menciona cómo la función básica o cómo el Ciel, sí, la básica, la de batalla va a ser como Linear Model o LM. O también puede ser como General Linear Model o GLM. Y, bueno, esta va a ser como muy, muy básica porque nos hace nuestras correlaciones lineales, este, reglaciones lineales, correlaciones, etcétera. Y, entonces, esta se utiliza, igual, abremos brackets. Y, primero, ponemos la variable en nuestro dataset, la variable que queremos predecir. Y, después, este simbolito que no sé bien cómo se llama. Este, y, en este caso, vamos a poner un punto que significa que queremos que nos prediga el volumen en función de todas nuestras variables del dataset menos volumen. O sea, en este caso sería diámetro y altura del dataset trees. Y este le vamos a llamar reg fit o este ajuste regular. Digo, lo menciono porque lo retoman este objeto más adelante, este, varias veces, como ejemplo. Porque este es el modelo como más, más sencillo, ¿no? Más, más básico. Aquí le podríamos poner que solo lo queremos predecir en función de, por ejemplo, de diámetro. O lo que sería lo mismo, creo que está en el, no me acuerdo si está en los apuntes. No, no sé en los apuntes, pero lo podríamos poner como diámetro más altura. Pero, bueno, cuando tenemos data frames muy grandes, entonces podemos poner como este punto y ya nos dice que es como de todas las otras variables. Y este nos da ya los, los coeficientes. Ah, bueno, sí. Esto es justo lo que les, les mencionaba. Como alternativamente podemos poner como volumen en función de la altura más el diámetro de los datos trees. Pero como una forma, cuando tenemos datasets muy grandes, podemos poner solamente el punto y ya R entiende que es como en función de todas las variables. Aquí algo que yo no sabía, es que si queremos utilizar estas, esta sintaxis utilizando pipes, entonces tenemos que enmarcar nuestra fórmula en una, en brackets. Primero ponerle fórmula y luego brackets, así como lo muestran aquí. Este, como, por ejemplo, objeto, trees, bueno, nuestros datos, el pipe, linear model, fórmula. Y después, ahora sí, toda nuestra, nuestra, fórmula. Y después que los datos los va a tomar como del pipe. Pero, bueno, esto, yo no lo sabía porque de hecho hice como una pequeña pruebita. Sí funciona como cuando lo, ay, espera, no he corrido los datos. Sí funciona cuando no lo haces así. Sí. Sí, cuando no le pones la fórmula, sí, sí, funciona. De hecho, da los mismos resultados que cuando enmarcas la fórmula. Pero justamente el libro menciona que, sí, como que el pipe utiliza esta anotación de mano izquierda. Y entonces puede causar confusiones porque no sabe si está diciendo como que los, son los datos del, todos los datos dentro del, la fórmula. Bueno, bueno, algo así, pero le puede causar confusiones al, al, a la función. Entonces, cuando utilicemos como linear models con pipes, lo, lo más recomendable es enmarcar la fórmula dentro de, este, estos brackets. Bueno, estos paréntesis. ¿Podría ser por, por el punto, Esmeralda? O sea, porque entonces estaría, o sea, el punto que se va a referir a todo el dataset en data y luego si pones también el punto de la fórmula, pensaría que es todo el dataset y no solo el dataset menos la columna de target, podría, por algo así, ¿no? Sí, exactamente. Sí, 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 tienes la razón. Sí, entonces sí, justamente por esa razón poner el, como el, la fórmula, ¿no? Siempre hay que seguir el pipe, el pipe. ¿Qué más? Bueno. En el, ah, sí, bueno, algo que además se le puede agregar a los modelos son interacciones entre las variables. Porque bueno, usualmente cuando le pones nada más más, o sea, como aquí, diámetro más altura, los considera como factores o variables individuales, independientes o separadas. Sin embargo, cuando también puedes agregar como algún tipo de interacción poniendo, por ejemplo, este asterisco, que si alguien sabe más de esto puede decirlo, pero no, bueno, lo que menciona es que no está multiplicando propiamente, o sea, no está generando una columna nueva, por ejemplo, ¿no? En el DataFrame no está generando como diámetro por altura, sino significa interacción entre estas dos variables. Bueno, se le llama como ajuste de interacción y otra vez nos da las correlaciones. ¿Qué más? Ah, este, bueno, este yo no lo sabía tampoco. Que se puede utilizar algo que es esto, no está modificando ninguna columna, sino le está diciendo al modelo que es como la interacción entre estas dos variables. Pero si quisiéramos modificar una columna, entonces dentro del modelo le podemos utilizar la función identidad, que es solamente una i con entre paréntesis. Este, y ya le decimos que queremos como volumen en función del diámetro más el diámetro al cuadrado más la altura. Pero para alterar o modificar la variable dentro del modelo hay que usar la función identidad. Digo, yo no lo sabía porque usualmente, bueno, para mí lo más intuitivo sería como primero modificar la columna, agregarla al DataFrame y después hacer el modelo. Pero bueno, esto es una posibilidad. Este, ah, ¿qué más? Bueno, algo aquí que tengo como algunas dudas, pero si alguien quiere decir algo puede decirlo. Sí, aquí nos dice que podríamos poner, por ejemplo, la cantidad de interacciones que nosotros quisiéramos, si tuviéramos más variables, por ejemplo, podríamos poner volumen en función de, ¿dónde estaba este? Ajá, ajá, de este, edad y, perdón, de diámetro y altura, pero podría ser, por ejemplo, si tuviéramos edad, edad y altura, altura, este, diámetro y edad, etcétera. Entonces, podríamos poner como una cantidad de interacciones escritas manualmente en, en nuestro modelo, pero alternativamente podemos utilizar esta notación que nos va a, va a tomar la, de hecho que como aquí lo anoté. Sí, la interacción entre esas variables. Déjenme encontrarlo. No, 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 no. Sí, bueno, aquí dice que nuestro dataset tiene solamente dos predictores, por lo que si utilizamos como gorrito 2, este, nos va a dar exactamente lo mismo que si, si hiciéramos esto. Pero si tuviéramos, por ejemplo, tres variables individuales, entonces el resultado sería la combinación de estos, de todos estas variables y esto va a depender de si la tercera variable es categórica o continua, porque si es categórica va a formar automáticamente grupos. Entonces, aquí, bueno, aquí corrí el ejemplo que tiene el, ajá, las notas y, sí, aquí está. Y nos da, dónde está el otro, aquí está. Obtenemos los mismos resultados que si obtenemos escribiendo la interacción como manualmente. La obtenemos con esta notación, pero si tenemos más variables, no tenemos que escribir absolutamente todas las interacciones, sino que este va a crear como las interacciones entre los, entre las diferentes variables. Y si tenemos una categorías, incluso la, lo, 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 lo va a agrupar y nos va a decir las interacciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí pone, aquí hay un ejemplo. Sí, creo. Ajá, aquí nos dice que, por ejemplo, veamos una variable, eh, categórica al data frame. Podemos hacer el modelo. Nos va, nos dice, eh, por grupos. Aquí nos dice, ¿no? Bueno, justo que el, por, lo que hace como bajo el sombrero, es, este, eh, automáticamente como, eh, se asigna o codifica cada una de las variables, eh, categóricas para crear las diferentes interacciones que se encuentran en, en, en el data frame. Esme, ya no estamos viendo tu pantalla. Oh, oh. ¿Qué habrá pasado? ¿Y ahora? Sí, ya ahora sí. Ah, ok. Sí. Y entonces, bueno, cuando tenemos una variable categórica, como automáticamente R crea, R, sí, crea los, este, las interacciones posibles. Y, eh, justo, ¿no? No dice que bajo el sombrero lo que está haciendo es, es, es esto, crear las interacciones. Y si le damos, como, eh, sí, que queremos que, que nos muestre, este, que haga el modelo para esas interacciones, pues ya nos da, nos da esta, eh, tablita. Ah, ¿qué más? Bueno, aquí como, bueno, está como algo sencillo que, que podemos excluir columnas y que esto es como intuitivo, solamente le pones como negativo a la columna que quieras excluir del, del modelo. Ah, aquí puedes remover el intercepto, pero, eh, la verdad no recuerdo, ya sé, bueno, que crucé la, la carrera, pero recuerdo que como que alguien me dijo en algún momento que no era bueno, o sea, que se puede, pero no se va a hacer esto, si alguien sabe el fundamento de por qué. Pero bueno, lo que trata de decir el libro es que aquí es que, este, puedes remover el intercepto fácilmente, este, en, en R. Ah, ¿qué más? Este es, bueno, justamente, ¿no? Lo que, lo que les mencionaba hace un momento, que puedes agregar, eh, variables categóricas, e inmediatamente la fórmula va a, va a crear, este, eh, las interacciones que hay, eh, entre las variables y los grupos, o las categorías que, que puedes tener. En este caso pueden ser especies, por ejemplo. Y, este, ajá, lo que, lo que les decía, lo que hace bajo el sombre, pues, es crear las diferentes interacciones que puede haber dentro de, de, del data frame. Ah, y, sí, bueno, este es como, este, aquí, tengo mi duda, si alguien quiere decir algo, es bienvenido, ¿no? Pero justamente lo, lo que les decía, este, que nos muestra, por ejemplo, por ejemplo, eh, como tres efectos individuales, individuales, más, eh, la interacción de esos, sí, efectos, por ejemplo, creo que lo que está haciendo aquí es, que toma el grupo A, como línea base, y entonces aquí nos dice, eh, como, como, por ejemplo, este, por ejemplo, este número es relativo a la especie A, pero, pero, ajá, del, del volumen, ajá, del volumen, del, del grupo B, con el grupo B, pero relativo a A, porque toma como línea base a A, entonces, igual este es como lo mismo, ¿no? como volumen de, volumen de, volumen, este, eh, grupo C, pero respecto al grupo A, porque está tomando como línea base el grupo A. y bueno, sí, pero, sí, algo importante es que esto, esta anotación nos dice que, ah, como la cantidad de interacciones que podemos, eh, agregar o tener en, en nuestro, en nuestro modelo, esta es la, la sintaxis que se utiliza para no tener que escribirlo manualmente como, eh, como les mostré aquí arriba, ¿Dónde está? Sí, para, como está aquí arriba, si no queremos escribir como las interacciones manualmente como, diámetro, o sea, se puede hacer como diámetro, eh, que interacción con altura, o, por ejemplo, altura, en, este, en relación con la edad, en interacción con la edad, o, bueno, una cantidad N de interacciones, interacciones, si no las, eh, queremos escribir manualmente, podemos utilizar esta notación, y, la fórmula va a crear automáticamente, este, las interacciones. Y, ajá, bueno, eso es respecto a la sintaxis muy, muy básica de, este, modelos en, en, en R base. Y, bueno, después viene esta parte del capítulo, que es como, inspeccionar dentro de un modelo, y desarrollar modelos. Eh, bueno, algo, algo, sí, algo que me parece bastante interesante aquí, es que, hay que recordar que R nos puede dar siempre plots de diagnosis, para, para, ir viendo si vamos, como, por, por, por buen camino o no. Eh, igual de estos están, por ejemplo, estos que nos muestra aquí, están derivados de la función de linear, eh, model. Este, por ejemplo, es el plot de, eh, el ajuste regular, del, del modelo más, más sencillo, utilizando los datos de, de árboles. Y, el plot normal QQ, nos dice, por ejemplo, bueno, cuando construimos modelos, hacemos un montón de, ah, supuestos, sí, suposiciones. ¿Cómo, cómo se dice? Supuestos o posiciones. Bueno, supuestos, ¿no? Por ejemplo, que nuestros datos son normales, o incluso, a priori, decimos, como, mi modelo va a tener esta forma, ¿no? O se va a relacionar de esta forma, o incluso, ¿qué tan fuerte puede estar relacionado una, una variable con otra? Entonces, este plot, que es el de normal QQ, nos dice, por ejemplo, eh, ¿qué tan cercanos están nuestros datos a la, eh, normalidad? El, el, bueno, si nuestros datos son normales, se van a ir, como, ajustando, a estas, eh, líneas. Ah, ¿qué más? Mmm. Ah, bueno, sí, algo que, que anoté, es que, por ejemplo, el, 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 esta función LM, el, el modelo lineal, como, bajo el sombrero, como dice el libro, asume que tus datos tienen una, eh, hermosa distribución, eh, normal, ¿no? Y entonces, es a lo, lo que nosotros, que diciéramos ver, que realmente, esta, esta, este supuesto del modelo, se está, se está cumpliendo o no. Y después tenemos este plot de, eh, residuales, o sea, ajustado contra residuales, que este es, como, también creo yo, como, muy importante, porque el, residuales puede ser, como, lo puedes entender, como, los errores, o la varianza no explicada, este, y contra lo, 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 lo ajustado. Y, en este caso podemos, este es, interesante, porque podemos ver, los residuales, lo que no estamos explicando, cuál es la forma en la que se está comportando. Eh, nosotros estamos poniendo un modelo lineal, eh, porque, una, bueno, creo que, es válido empezar, primero, por un modelo lineal, porque requiere menos supuestos, porque es, como, eh, como, lo, más intuitivo, pero, por ejemplo, aquí, en este caso, nos, nos da, eh, este plot, nos da, más, esta, esta forma, y que nos quiere decir, que no hay una relación, este, lineal, y probablemente estamos utilizando, como, el modelo incorrecto. Eh, aquí nos muestra, otro ejemplo, de este, aquí, este, este, que es el de los, de los, de los grillos, por ejemplo, la cantidad de, sonidos que hacen por minuto, en función de la temperatura, es una relación, completamente, lineal, y por aquí muestra, aquí está, este, aquí también muestra, este plot de residuales, y vemos que, este, bueno, los, los, los datos son, normales, y los residuales, vemos que sí tienen un comportamiento, un comportamiento, digamos, digamos, relativamente, lineal, entonces, eso, nos, querría decir, que, que sí, bueno, se pueden, se pueden, se pueden, este, explicar, nuestras variables, por un modelo lineal, en cambio, aquí, bueno, tendríamos que ya, eh, explorar, eh, algunas otras, otras, eh, cosas. Ah, ¿qué más? Ah, ¿qué más? Ah, sí, bueno, sí, este, este plot, el de, cuantiles, teoréticos, versus los residuales, estandarizados, que es lo que les decía, eh, si nuestros datos son, normales, como lo asume el modelo lineal, deberíamos de, de ver nuestros datos, más o menos, por, sobre, cayendo sobre, sobre la línea. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, estos, estos son, como, plots, que son, muy, muy buenos, inicialmente, para hacer un diagnóstico, para ver si, realmente, debemos de utilizar un modelo, eh, lineal o no, y, sí, especialmente, este, como, el, el plot de, de los residuales, versus, ah, ajustados, de, como les decías, eh, ah, ya, después podemos, si no, si no, si no funciona, si no, ah, es un modelo lineal, el que necesitamos, entonces, ya podríamos probar, como, cosas, como, polinomiales, o, demás, pero, bueno, este es, inicialmente, como, para diagnóstico. ¿Qué más? Ah, bueno, nos, también, el libro, nos menciona, que, podemos usar, el, la librería, gg45, eh, ajá, que tiene esta, esta función, como, autoplot, y que, igual, nos da estos, que son, como, más, stylish, como, más, se ven, más bonitos, creo, pero, bueno, básicamente, da, da lo mismo, y, algo, es, entonces, consistente, con la, no, la nomenclatura de, eh, Tideverse. Y, bueno, sí, ¿qué más? Ah, bueno, decía algo, importante, es que, estos, bueno, son para diagnóstico, y para saber, si, si, estamos, dando un buen, o sea, estamos eligiendo un, un buen modelo, por ejemplo, si el paso que dimos, tiene sentido, o no, pero, bueno, algo que realmente nos dice, eh, algo que realmente lo, es, lo que queremos reportar, o lo que a la gente le interesa, son los, coeficientes, eh, bueno, aquí, no, tómeme, y, por ejemplo, aquí, nos dice, que, este, para, pues, R no nos da, solito, el, los, los coeficientes, eh, tenemos que pedírselos, utilizando, la función, summary, y, entonces, ya, nos da, aquí, algo, en lo que tenemos que, fijarnos, por supuesto, son las, las, estrellitas de, de significancia, el estimado, el error estándar, y, tenemos, el, eh, R cuadrado, ajustado, y, bueno, entonces, estos, que son, nuestros, verdaderos, eh, evaluadores, bueno, sí, formas de evaluar el modelo, provienen, de la función, summary, este, R no nos los da, como, solito, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué más tengo en mis notas? Ah, bueno, sí, esto, que, en general, nos, bueno, algo que nos indica, es la cantidad de varianza, que, o de variación, que, que explica, el modelo, ¿no? Cómo nos movemos al, alrededor de la media, qué tanta varianza nos explica, ¿no? Y, entonces, se deben de, obviamente, a más varianza explicada, menor cantidad de, eh, residuales. Entonces, vamos a tener. Y, bueno, también nos habla de, la librería, library, broom, que tenemos, estas, funciones, como, tidy, que, nos da, lo mismo, que, summary, pero, está en la función de, de, tidy models. Entonces, solo para, saberlo, ¿no? Que es lo que, paramos a usar. Y, también, este, glance and glimpse, nos da, los, los, eh, parámetros de evaluación, pero, en, como, en otro formato. Pero, básicamente, está haciendo lo mismo. Y, entonces, de aquí en adelante, bueno, nos dice que ya podemos hacer, como, una cantidad de cosas. Con esta anotación, muy básica, podemos hacer, una, una cantidad de cosas, por ejemplo, ya utilizando, función, ajá, funciones del paquete, pure, por ejemplo, y de player. Aquí nos pone un ejemplo, que me parece, como, muy, este, está, bonito, porque, primero, hace una lista, con diversos modelos, o sea, hizo, como, varios modelos, que se fue, que creamos, en, en los pases, pasos anteriores, por ejemplo, el de, ajuste regular, este, el de interacciones, ah, el de polinomiales, bueno, no me acuerdo que es este, ah, bueno, este, el de no intercepto, y, entonces, después, utilizamos, la función map, para, crear, como, map, y luego glance, para hacer una evaluación, de cada uno de estos, este, modelos, y ya nos dice, que de cada uno, de estos, selecciona el ID, y el R cuadrado, ajustado, y los arregla, en orden descendente, y, entonces, ya nos dice, que, por ejemplo, nuestro, mejor modelo, es el, el, de, polinomial, y, entonces, pues, vemos que es como, utilizando estas, esta notación básica, de R más, map, map de pure, es como, muy fácil evaluar un montón de, de modelos, y elegir, el, el mejor, ah, que más, este, no me acuerdo que hace, ah, a ver, déjenme ver, ah, bueno, si, algo que no estoy segura aquí, que es lo que está haciendo, es el, este, este, puntito, más X, me imagino, que cuando uno, agrupa, en este punto, tiene una nueva, nuevo, variable, no sé, este, pero, ¿qué más tenemos? Ah, sí, bueno, aquí, ya, sí, bueno, aquí, bueno, lo que nos está mostrando, es que está haciendo por cada grupo, por ejemplo, podría ser por cada especie, nos dice, este, qué tan, bueno, es el modelo, pero pues, por cada, ahí, algo en el chat, ah, ok, 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 gracias, dice, Justin, que, punto X es equivalente, a solamente, punto solito, en ese, en ese contexto, ok, y bueno, ese ejemplo, como les digo, nos, nos dice que, nos da como las evaluaciones, pero por cada grupo, entonces, sí, bueno, lo que, el punto de, creo que de esta parte, es que podemos hacer, como ya una cantidad de, evaluaciones, por ejemplo, de modelos, o dividir por grupos, etcétera, ya combinando las, las nomenclaturas, por ejemplo, o utilizando estas funciones, como que vamos a ver en la próxima sesión, como las de, las de Cure, las de Map, para, este, trabajar con un montón de, o con varios, data frames, o que queremos aplicar diferentes funciones, a diferentes data frames, pero hacerlo al mismo tiempo, ah, y sí, bueno, hasta ahí, esta parte, ajá, y, ¿qué más? ah, bueno, algo que nos menciona aquí, es que, ah, déjenme regresar un poquito, creo que es aquí, donde menciona un ejemplo, en el anterior, aquí, sí, en el principio, voy a regresar un poco, nos, muestra, dos modelos, sí, este es como el, el modelo simple, el que llama, llamó como, a, ajuste regular, y este no tiene, como ninguna interacción, sin embargo, después, aquí hicimos uno, que tiene interacción, y nos da nuestros valores, para, este, las variables individuales, y para la interacción, sin embargo, algo que es importante, es que, aquí, no podemos comparar, por ejemplo, o no se debe, evaluar, estos, como nuestros, indicadores, de, usar, las variables, individuales, sino, tendríamos que comparar, los modelos, por ejemplo, el modelo de interacción, versus, nuestro modelo sencillo, nuestro modelo, regular, no podemos usar, como estas, como las variables simples, como para interpretar, qué tan, tan bueno es, el modelo, utilizando, una interacción, entonces, algo que nos menciona acá, es que, este, para comparar modelos, podemos, debemos utilizar, o podemos utilizar, ANOVA, que es, una función de, R, base, y, este, ajá, bueno ANOVA, qué más, aquí está, tenemos el modelo 1, que es más sencillo, que el modelo 2, pero aquí, este, se modifica, la variable, de, diámetro, del árbol, y bueno, es un poco más complejo, pero, qué nos dice, cuando hacemos, una ANOVA, que el modelo 2, es más, significativo, explica más cantidad, de varianza, que el modelo sencillo, tiene como más, estrellitas, bonitas, y entonces, ah bueno, de hecho, si vemos aquí, que son los, residuales, sí, creo, bueno, no estoy segura, pero parece que, creo que estos son los residuales, y vemos que, tenemos muchos menos, residuales, es decir, estamos explicando, una, bastante mayor cantidad, de, de variación, que con nuestro, modelo 1, y entonces, ya, aquí, tenemos un indicador, de que si, si el paso, que estamos tomando, en nuestro modelo, es sensible, es sensato, o no, o, o no, no, entonces, podemos como, ir viendo, si, si ir haciendo, como, modificaciones, este, es, es razonable, o no, a través de comprar modelos, de, con, a través de Anova, bueno, este meme nos dice, como, nada, como que Anova, es una, una regresión, déjenme irse, anoté algo más, comprar, sin, ah, bueno, si este, nos dice que, este, también, si alguien quiere decir algo, es súper bienvenido, porque, tampoco entendí, cuál es mucho, el punto de, esta parte del, del libro, ah, porque, eh, pues, no sé, o sea, bueno, crear una distribución normal, con, no sé, bueno, tampoco creo que es muy relevante, pero bueno, y también esa parte, digo, no es tan importante, pero sí, es importante, pero creo que, porque este, en esta, esta partecita del libro, nos dice que, este, hay funciones que, que no sabías que necesitabas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces, este, o eres de las personas que nombras a tus data frames como DF, es probablemente porque no sabes que, este, DF es una función, que es la, este, función de densidad de la distribución, eh, F, en el rebase, entonces, cuando tú nombras a un data frame como DF, está sobreescribiendo la, la, la función, entonces, este, justamente, ¿no? como que dice que no te, no puede aplicar el, ah, bueno, en este loop, no puede aplicar el, el método mutate, sobre un objeto, de, ah, que es una, una función, entonces, pues, pues, nada, solo eso, es un equipo, y, ¿qué más? Ah, sí, bueno, este es ya como, la, la última, el último pedacito, de, de, del, de ese capítulo, que nos dice, justamente lo que les mencioné al principio, bueno, si hay como un montón de, este, paquetes y funciones, como, no sé, por ejemplo, Gareth, esta, Parsnip, o Glimmer, ah, de hecho, creo que los mencioné acá, en este, acá, como si hay un montón de, de funciones, y, aquí están, aquí están los que mencioné, es decir, si hay un montón de paquetes, y funciones, que hacen, este, que, sí, que son para, para modelos, entonces, ¿cuál es el punto de utilizar TID models? Y bueno, la primera cosa que nos dice, es la, la consistencia, porque, por ejemplo, tenemos el paquete, este, más, o, pero cada uno, pide, por ejemplo, que el tipo de objeto, sea de, sea diferente, por ejemplo, o, este, sea de diferente tipo, o que se llame de diferente forma, e incluso las funciones son, son diferentes, entonces, no es fácil, comparar, como les, mostré, cuando vimos la, el ejemplo, con, con la función map, no es fácil, comparar, por ejemplo, un montón de modelos, al mismo tiempo, para evaluar, cuál es el mejor, y entonces, algo valioso, de TID models, es que, tiene como, una misma sintaxis, de hecho, toma como, este, funciones de otros paquetes, y unifica, o, homogeneiza la, la sintaxis, y entonces, por ejemplo, ya, puedes hacer cosas más complicadas, como, este, un montón de modelos, diferentes, diferentes, y después, compararlos, y que no tienes que, estar poniendo, como, objetos de diferente, de diferente tipo, o funciones de diferente nombre, etcétera, entonces, es algo, como muy importante, de TID models, es la, la consistencia, ¿Qué más? Bueno, es, esto es algo que, ya habíamos mencionado, en la sesión pasada, de TIDiverse, que es como, eh, ese, como, componible, no sé, como, ¿cuál es la traducción de esto? Bueno, que puedes hacer, complejo, cosas complejas, las puedes ir haciendo, en pedacitos, como, este, cortar, hornear, este, dividir el dataset, etcétera, ¿no? Entonces, puedes ir como, haciendo, eh, pedacitos pequeños, y es como, más, más, eh, fácil, y bueno, es como, ¿Qué más? Es como, centrado en los humanos, porque, eh, es como, intuitivo, ¿no? Nos dice, como las funciones nos dicen, ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, de hecho, por esto descargué esta, esta imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, de Recipes, también, son, son como, las funciones son como, incluso, este, amigables, nos dicen, pero es preficar las variables, este, dividir, y al final, como hornear, ¿no? el paquete es, Recipes, entonces, como es, intuitivo, y bueno, algo que, no sé, escuché por ahí, pero no sé, que tan cierto, porque yo no, yo no uso, este, Python, pero, si alguno de ustedes, ya me podrían decir, pero creo que, a IR le faltaba esto, como tener como, un lenguaje más, homogéneo, que otros, lenguajes de programación, si tienen, y bueno, Tidy Models, ya está como, abordando, esto, y, ¿qué más? Ah, pues, ya, básicamente es todo. Gracias.